Centro de Mantenimiento Provincial Sema Proca Nuestros mecánicos siempre listos para darle el chequeo y diagnóstico, mantenimiento, cambio de aceite, piezas y todo lo que necesita tu vehículo Además contamos con la mejor gasolina, Ecopetroleum Centro de Mantenimiento Provincial Sema Proca Avenida Las Hortencias, Bodao 809-525-4292 Cinta SRL, servicios e ingenierías mixtas, construyendo todo a su medida Artículos ferreteros, ventas de alambres eléctricos, luces, herramientas, materiales de plomerías y eléctricos Construcción inmobiliaria y tasador autorizado Ingeniero Frank Contreras, presidente Calle 12 de Julio 145, Casi Esquina, Duarte Plaza Daniel, primer nivel 809-551-9308 Y 829-876-1389 El Ayuntamiento de Bonao, en coordinación con la Policía Nacional DGC, Ciutrán, COVA y la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente Anuncia que llevará a cabo un operativo para retirar vallas Negocios ambulantes, casetas y otros objetos que obstaculizan el tránsito vehicular y peatonal en las vías Espacios públicos y áreas verdes Con el objetivo de rescatar el ornato de nuestro pueblo Informamos a los infractores que se le otorgará un plazo de 15 días laborables Después de ser notificados para retirar voluntariamente los objetos que entorpecen las áreas públicas Cuyas multas se aplicarán de conformidad con las leyes 6232, 17607 y 6400 Y de varias resoluciones aprobadas por el Consejo de Regidores de Bonao Solicitamos la comprensión y colaboración de los comerciantes y ciudadanos Para recuperar los espacios públicos y el patrimonio de nuestro municipio Ayuntamiento de Bonao Aquí por menos te echan más, te rinde más con mejor calidad Cuida tu bolsillo, no te quede atrás ¿Dónde está? Los Cibaogás Te atendien rápido sin demora y como clientes siempre te valoran Y si tú estás a pie, aquí nada pasa Servicio a domicilio y lo llevan a tu casa Los Cibaogás Los Cibaogás Los Cibaogás Servicio y seriedad aprobada Autopista Duarte, kilómetro 91 La Ceiba Bonao Con servicio a domicilio gratis Llamando al 809-296-6857 Abierto las 24 horas Pa' que te rinda más Somos publicidad Somos experiencia Somos responsabilidad Somos Solution Films Una marca Es más que un nombre Un logo O un gráfico Es una identidad Solution Aquí todo es posible Calle San Cristóbal Número 15 Reparto Yuna Bonao Contáctenos al 809-551-9934 Solution Films RD Se acabó el andar a pie El vehículo que necesitas para movilizarte a cualquier lugar del país lo tiene Rencar Suriel Rencar Suriel Con vehículos confortables y seguros Rencar Suriel Calle Chanchito Díaz en Juma Bonao 809-749-5206 Y 849-360-4230 Ese vehículo que buscas está en Rencar Suriel Latina 88 Este es el comentario duro de La Mañana Latina Bien señores 734 minutos ya estamos de regreso con ustedes con las informaciones La primera transmisión se nos cayó así que la persona que nos dan seguimiento pues Entren una vez más a Facebook para que le den seguimiento al programa lo que nos ven y escuchan por esa plataforma La primera se nos fue estamos ya otra vez aquí en Facebook Saludos para Martín Tapia Guerra Bueno dice que nos está felicitando por el triunfo de uno de nuestros herederos Gracias Joelito de la Cruz Buenos días Heidi Galicia Polanco Tomás Guerra Mi hermana Josie Nos están dando seguimiento en el programa en este lunes que ya contamos a 8 del mes de julio del año 24 y estamos con ustedes con todas las informaciones de interés 8887 en el dial de tu radio y latina 887fm.com Facebook La Mañana Latina Israel Veloz y un servidor Comunicarte 809-555-858 Una llamadita Buen día Sí, buen día Buen día Antonio Santamaría Que era el chef de cocina en la Wendy En el barrio de los gringos, en Jacaranda, donde quiera Después que bajó de la capital siendo chef siempre Entonces su hermano huye en Santamaría Le informa al pueblo que los restos de Antonio Santamaría están siendo velados En el ayuntamiento, detrás del ayuntamiento Una funeraria Una funeraria Ah, ok, entonces los demás, las demás honras fúnebre, misa, entierro Bueno, las misas las van a hacer ahí a las 9 de la mañana al lado de la iglesia Y se enterará a las 10 de la mañana en el cementerio En Caracol Yo diría que los restos serían en la casa de él, diría yo Ok, en Caracol serían, ¿verdad? Sí, en Caracol Antonio Santamaría, que fue un chef de cocina de aquí, muy conocido, Timbunano Ah, caramba, sí Pues gracias por la información La información, hermano William Santamaría, el nombre de los Santamaría Ah, ok, ok, pues gracias William Sí, William William, que es hermano de Silvestre Silvestre, sí, de Antonio que falleció Mis condolencias para Silvestre Santamaría el Diablo Rojo Ahí William, su hermano, ha llamado, la muerte de Antonio Antonio, sí, un chef Que era un chef reconocido Ya lo saben, sus restos están expuestos en la funeraria municipal de la alcaldía Sí, a la nueve de la misa, no sé si dijo que en la misma funeraria o en Fátima A esa parte no la escuché bien Buenos días, buenos días, mi compadre Israel, bendiciones Gracias, mi compadre, dale seguimiento aquí al programa Es responsable de toda la línea gráfica Sí, que estamos usando ya Lo que ustedes ven aquí en el programa Las novedades Esa línea gráfica es responsabilidad de mi compadre Arturo López Arturito Así que gracias a mi compadre Que siempre hay preocupado para que las cosas salgan elegantes Cristina Peralta nos da los buenos días Miguelina Marte Amiga mía esa Miguelina Marte ¿Usted sabe cuál es esa? Sí, la jefa de Pichicho Industrial Claro Sebastián Rodríguez Tomás Guerra también nos saluda Así que para todos, gracias En la primera parte de la transmisión También Dilenia Enrique nos saludó Severo Abreu Aleida Lora Miguel Fajardo Rafael Matías Veridania Guerra Ana Rosa Ortiz FIFA Rosario Nati Salcecon Cristina Peralta Darío de la Rosa Basi Muñoz Melisa Elizabeth Luis Rosario José García Hace un comentario De que si no hay autoridades en Bonao Que puedan rescatar nuestros ríos Ya que las montañas están siendo como campo Están siendo usados como campo de vacaciones de los ricos Una llamadita, buen día Buen día ¿Cómo está? Guillermo 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 ¿Cómo te sientes? Guillermo ¿De qué nos quejamos hoy? Bueno Por ahí pasan unos camiones Con unos bajos Los camiones de pollo ¿Dónde que nos pueden quejar a veces? En medio ambiente Eso abajo Uno se siente aire Y que con un chino de frente Tiene que salir huyendo A toda hora Pero los camiones son Pero los camiones son privados De los pollos De la pollera Sí, sí, sí Eso es un mal olor Que no hay quien lo aguante Que no tienen que encontrar Y hay que hacer un llamado A los propietarios De esos negocios A que higienicen Pero ellos lo saben Porque ese bajo Cuando llega allá Ellos saben Ese bajo Le da Los que pasan son sinvergüencias Ya están acostumbrados Y no lo persiguen Guillermo Gracias Guillermo Por tu aporte Siempre Saludos también Para Alberto Medina Vertico Él está feliz Igual que yo Porque los mulos del bronbra Pedieron Porque pidieron Los yanquis Cirilo Guzmán Nos da los buenos días Pau, pau Su hermano Y mi amigo Elvis El Vicente Jiménez Blas Antonio Arias Nova Nelly Pérez Son de las personas Que en la primera parte Nos dieron Su saludo De buenos días Aparentemente Aún no han encontrado Ah La maestra perdida Ayer en Constanza Esa andaba haciendo Senderismo Ah Esa andaba haciendo Senderismo Y se perdió Esa Si vi Vi una información Hubo un despliegue Amplio De búsqueda Gustavo Herrera Si Hay otra cuestión Que anda en el ambiente Una vaguada Por ahí Según la información Miren Vamos a inmediatamente Compartir con ustedes Una Un cortecito Que tenemos El PLD Ayer realizó Inició Su congreso Que lleva por nombre Reinaldo Pared Pérez Con la ausencia De Aver Martínez Y con la ausencia De Margarita Cedeño De Fernández Y también De Gonzalo Castillo Que mandó excusa Y Gonzalo En el caso De Aver Mandó un video Excusándose Pero El video No lo pusieron Porque daron De por él Lo dije Al inicio Del congreso Y no lo pusieron Vamos a ver Si podemos escuchar Jason El audio A ver si lo podemos Escuchar Y para Lo que dijo Danilo Con relación A El inicio Del congreso En el día de ayer No olvidemos Nunca Nuestra propia Historia Después De cada golpe De cada Deserción De cada dificultad Siempre ocurrió Lo mismo El audio El PLD Pero dejamos El video Y le hablamos No olvidemos Nunca Nuestra propia Historia Después De cada golpe De cada Deserción De cada Dificultad Siempre Ocurrió Lo mismo El PLD Surgió Con mucho Más fuerza En la República Dominicana Resurgimos De divisiones Internas El propio Compañero Juan Bosch Fue cuestionado En su liderazgo Resurgimos Resurgimos De derrotas Electorales Y resurgimos También De muchas Traiciones La moral De los Peledeítas Y los Incitó Al trabajo Para desafiar El pronóstico De que esa organización Se convertiría En una fuerza Minoritaria Reconoció O habló En las palabras En las palabras Centrales Pronunciando Sus Palabras En este Décimo Congreso Ordinario Dedicado A Reinaldo Párez Pérez Comenzó Haciendo Mea culpa Comprendemos Que las decisiones Que nos han llevado A esta situación Son En primer lugar Responsabilidad De la dirigencia Que la has Tomado Por eso Quisiera que Comencemos Este congreso Aceptando Públicamente Y de forma Colectiva Esa responsabilidad En primer lugar Ante la militancia Del PLD Ante sus bases Y ante todos Nuestros compañeros Y compañera Deberá Surgir Una nueva dirección Escogida Democráticamente En el marco Que señalan Nuestros estatutos Y de acuerdo A la institucionalidad Para llevarlo Nuevamente A encabezar Las preferencias Del pueblo Dominicano Dice que el PLD Está pasando Por una difícil Situación Y que sus dirigentes Han cometido Errores En los últimos tiempos Y está Diciéndole También Danilo Medina Que hay que Volver Hay que Volver Al pueblo Pero Hay que Dejar El odio Y el resentimiento De muchas personas De dirigentes Del PLD Para que Ciertamente El partido Pueda ir levantando Déjenme decirle Algo Eso solo Depende de nosotros Y de nuestra capacidad Para interpretar Correctamente La realidad Y actuar En consecuencia Dijo Danilo Medina Yo no sé Si él va a querer Con la ñoña La presidencia Del partido Exactamente Pero Pero ahí Están recolectando Firmas Para solicitarle Que se quede Como presidente Del partido Y ya entonces Entrarían En la elección De los otros Miembros Del comité Político Y del comité Central Del PLD Bueno Pues ya lo saben Miren Otra información A las 7.45 Minutos Hay un Un video Que vamos a colocar De el presidente Del Salvador Escuchen Ese video Que Lo quiero poner Me identifico Bastante Con lo que él dice Y ahorita Hacemos el comentario Un poquito Más profundo Vamos a escuchar Señor director Si estamos listos El video Donde el presidente Del Salvador Se refiere A algo Que también Nosotros No escapamos De los altos precios De la canasta Básica Escuchamos Que Voy a hacer Un llamado Como el que le hicimos A las pandillas Al inicio del 2019 Les dijimos Paren de matar O no se quejen después Yo les voy a dar Un mensaje A los Importadores Comercializadores Mayoristas Y distribuidores De alimentos Paren de abusar Del pueblo salvadoreño O no se quejen después Porque todos están fichados Y ustedes lo saben Ustedes saben Los delitos Que han cometido No va a ser la multa Por el incremento De los alimentos A las que le vamos a poner No se quejen después Yo espero que mañana Que los alimentos Estén a precio más bajo De lo que estaban ahora No es broma Como se lo dijimos A las pandillas En el 2019 Y se dieron cuenta Que no era broma ¿Verdad? Entonces Importadores Distribuidores Comercializadores Y mayoristas De alimentos Paren de abusar Hay incrementos Que son justificados De acuerdo Subió 10% Subió 10% Pero que por un rumor Que hubo una lluvia Va a subir al doble Es un abuso Y ustedes saben Los delitos Que han cometido En los últimos años Y bueno Estábamos ocupados Con las pandillas No teníamos tiempo De ir tras esos Otros delitos Pero ahora sí Tenemos tiempo Paren de abusar Yo espero Precios más bajos Mañana O van a tener problemas Bien O van a tener problemas Bien Paren de abusar Paren de abusar Porque él está O después No se quejen Él está reconociendo Que los productos ¿Verdad? Que hay productos Que tú le puedes Porque tú compras Y tú el que vende Para tener un margen De ganancia Lo que él está hablando Que como estaban Bien concentrados Con el tema De las pandillas Como que lo dejaron Suelto Pero ahora le está diciendo Hay tres cosas Que me han gustado Primero Lo que dijo Relacionado Al sistema energético De la alta facturación De que están abusando Y dijo Que lo iba a someter Ante la fiscalía De allá Que se yo Lo otro es Que canceló 300 empleados De cultura Porque estaban Estaban promoviendo Lo que ustedes saben Que lo están poniendo La ideología de género Ideología de género Y ahora Le está diciendo A los comerciantes Empresarios Agiotistas Paren No abusen Del pueblo Porque una cosa es Que los productos Experimenten alza Y usted también Los suba Porque todo el que vende Quiere un margen De beneficio Ahora Como dice Una cosa Sin subir Y sin nada Que hoy esté a día Y mañana a 20 Sin producir Sin ningún efecto Para eso Yo creo Que me identifico Mucho Que ojalá Y nuestro Presidente Luis Abinader Escuche bien Lo que dice Nayib Bukele A ver si le ponemos Control Porque Hay un descontrol Una llamadita Buen día Buen día Feli No pere eso Porque tú nada más Tienes que ver Que el Presidente Le viene a dar Como 40 mil millones De dólares Y donde están Esos cuatro Para Dios Pero Guillermo Tenga fe Guillermo Pero ¿Cuál es fe? Guillermo Tú eres muy negativo Guillermo No pueden tener fe Feli Tengamos 200 años Esperándose a fe Los políticos Aquí los que llegan Hay dos profesiones Ahora que están Dejando mucho cuartos En seis Pastores Y seis políticos De llegar a poder Son millonarios De una vez Pase buena Gracias Guillermo Dos profesiones Que están dejando Muchos cuartos Dice Guillermo Ser pastor Y ser político Bueno Pero Pero Ojalá Y nosotros Mantenemos La esperanza Y la fe De que nuestro Presidente Vaya copiando Ciertas cosas Que le están funcionando A Nayib Bukele En favor De la gran mayoría Del pueblo Si Le exigió A los Importadores De alimentos Bajar los precios En El Salvador Paren de abusar Del pueblo O van A tener Problemas Después Le ha dicho El presidente Del Salvador Para que después Si No se quejen No se quejen Y digan Que el presidente Está actuando Porque caramba Que no se puede Abusar tanto Hay tres cosas Repito Que ha dicho En estos días Que a mí me agrada Mucho Porque oye No es nada fácil Está comprando Productos A como le del otro Los agiotistas Como está comprando Un medicamento A una farmacia A un precio Allí 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 Siempre la diferencia No es de dos pesos Ni de tres Ni de cinco Es de mucho Es de mucho Entonces Ahí se le hizo el llamado Vamos a esperar ahora En esta semana Cómo van a reaccionar Los empresarios Allá en El Salvador Y ver entonces Qué medida Va a llevar Al presidente Nayib Bukele A tomar Con relación A eso Ojalá Y que ellos Comiencen a bajar Los precios Y lo pongan Acorde A como deben de estar Bueno La otra información Israel Sigue siendo Haití De mucha preocupación Ahí le mandé Al amigo Jason Un video De una iglesia Que quemaron Una iglesia Que quemaron Pese a que las Tropas kenianas Unos 400 Militares Están ahí En Kenia Pero Sigue siendo La situación De Haití De mucha preocupación Y Quemaron una iglesia Pero no simplemente Que quemaron la iglesia Sino que A una universidad De allá También Les robaron Y Después que llegaron Las tropas kenianas Se han estado Dando El asunto no se ha controlado No No se ha controlado Incluso Bueno Este fin de semana Volvimos a escuchar Al jefe de la banda De que Ellos Están en disposición De De exponer las armas De entregar las armas Y conversar Y conversar Pero Eso parece que Una quimera Porque Además que No es una sola banda No es el detalle Cuando tú ves Que en un país La pandilla Queman una iglesia Y roban La pertenencia De la universidad Inuca A una universidad De allá Que ahí Pese a que Hay un primer ministro Pese a que Se Están haciendo Todos los preparativos Para Para ver Cuando convocan A elecciones Y Se Puede tener Un presidente En En el país Haitiano Porque miren La No anda Las cosas no andan buenas Por ahí Por Haití Y eso Y no hay señales Y no hay señales De una De un arreglo Pronto O sea A corto plazo Parece que se va a tomar Más tiempo De lo que se pensaba El hecho de que Esté La Que esté En la guardia O los Los policías De Kenia Y no Ha significado Una disminución Del terror Que imponen Las bandas Que se han convertido Como en casi cascos De diferentes Zonas De Haití El único Que ha salido Y el único Que se ha Siempre se le ha dado Cobertura noticiosa Es a Barbecue De los otros No conocemos Ni siquiera Su cara Ni su nombre De los otros Líderes De banda Pero La situación En Haití Sigue complicándose Bien señores 7.53 El minuto Ayer me dijeron De un accidente Yo le voy a colocar Una imagen Con relación De esta información De Ya De Haití De lo de Haití Ah ok La pusimos hace rato Una información Que ayer nos suministraron De un accidente Que hubo ahí En Sonador Me dicen que Un vehículo Envistió dos personas Un hombre y una mujer Que perdieron la vida Pero No sé si usted Pueda entrar ahí A la página De este muchacho A ver si Si publicó algo Pero Me dieron esa Información No sé No sé Que es lo que está pasando Señores Con Con Todos estos Accidentes Que se están Produciendo Sobre todo Ahí En En esa zona En esa zona Sonador O Miranda A veces por aquí Arroyo Vuelta Arroyo Vuelta Conchola La gente Uno A veces No encuentra Ni que decir Con tantos Accidentes Ayer Ayer me Me escribió Una persona Que precisamente Iba pasando Por el lugar Y me dice Que se topó Con el accidente Bueno Pero nada 7.54 minutos Miren Recuerden que Electrocentro Bonao Ahí está Federico Paulino Con su equipo De empleados En horario Corrido De 8 De la mañana A 6 Y 30 809 525 32 16 Electrocentro Bonao Tiene todo lo que tú Buscas para que tu casa Se vea siempre bonita Federico Paulino En equipo De empleados En horario Corrido De 8 De la mañana A 6 Y 30 809 525 32 16 Mercado Público Francis Martínez Tiene frutas Verduras Y vegetales 809 960 420 Servicio A domicilio Y además Tenemos El verifón Para que pase Tu tarjeta Decreto Helados Que buenos son Cuatro heladerías En la Francisco J. Penado Duarte Sector 90 Plaza Buena Pistecente Y tienda La sirena Los helados Y la surtidora Castillo Abreu Antigua Surtidora Espino Manuel Castillo Leine Abreu Y el comandante El ladrón bueno De lunes a sábado De 7 a 2 Y de 2 a 6 De surtidora Y buenos precios Saben ellos Estamos en la modalidad De supermercado Para que pueda economizar 809 525 5363 Y el agua Que todos debemos Consumir Agua de calidad Insuperable En la Santiago 4 En el reparto Y uno 809 525 20 63 El mismo número También puede hacer Tus pedidos A domicilio Vía WhatsApp Puede Escribir No llamen Llamen Al convencional 809 55 20 63 Para que pueda hacer Tus pedidos Vía WhatsApp Recuerda bien Agua Agree Calidad Insuperable En la Santiago 4 En el reparto Yuna 7 56 Minutos De la mañana Hay una información Que ha salido Con relación A la calidad De vida De los países De América Latina Y el Caribe Según esta Información Que ha salido Publicada La expectativa De la calidad De vida De República Dominicana Y de otros países Sitúa En los últimos lugares A Jamaica San Cristóbal Y Nieves Con 72 años Y Haití Con una expectativa De vida De 65 años A nosotros Los dominicanos En el ranking Sobre la esperanza De vida Medido Medido Por Lo que tiene que ver Dice Martinique Guadalupe Y Puerto Rico Se encuentran Entre los territorios Del Caribe Con mayores Expectativas De vida Entre los 80 A 83 años República Dominicana Nos sitúan En el ranking De los 75 años Esto es En el ranking De esperanza De vida Que ha publicado La organización De las Naciones Unidas Correspondiente Al año 2023 Por ejemplo Martinique Tiene un promedio De vida De 83.60 Guadalupe 83.48 Puerto Rico En 80.15 Antiguo En Balbuda 79.60 Cuba Mira Cuba Por encima de nosotros 78.50 Nosotros estamos En 74.55 O sea Estamos en 75 75 Promediando Si promediando Si promediando Jamaica 74 Santa Lucía 74 San Vicente Y las Granadinas Por donde le dio duro El Berry 73 Jamaica 72 72 San Cristóbal San Cristóbal Y Nieves Y Haití En 65 Años Así que nosotros Estamos ahí En el rango De 75 Según esta Expectativa De vida En los países Del Caribe Que está midiendo Y dice que la población Dominicana Crecerá 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 Hasta el 2060 Según el promedio Cuando alcance Su pico De la población Dice 12.89 O sea Casi 13 Millones De habitantes Pero Dice que Cuando alcance Su pico La población Dominicana Experimentará Un descenso Demográfico Que dejará La población En 11 millones De personas Según la organización Tú sabes que En el censo Se habló En los resultados Que salieron del censo Se habló de que Los haitianos Pariendo Las haitianas Pariendo Y hay pocos jóvenes En República Dominicana Y pocos partos De dominicanos Entonces Lamentablemente Nuestra juventud No está pensando En extender Su vida No Están pensando En acabar Con su vida Temprano Y lamentablemente Estamos teniendo Muertes de jóvenes Por accidentes De tránsito Por correr En motores Por el Abuso De sustancias Controladas Y por el abuso Del vapor Y todo eso Y entonces Estamos teniendo Pocos nacimientos Dominicanos O sea que De aquí A un corto tiempo Vamos a tener Una República Dominicana Llena de ancianos Llena de ancianos Y con pocos jóvenes Señores Eso es preocupante Miren lo que pasó En Europa Cómo se fueron muriendo La cantidad de jóvenes Porque en Europa La mayoría de personas Son jóvenes Porque ellos no Los jóvenes que hay allá Digo son ancianos Porque los jóvenes Que están allá No están pensando En reproducirse Así va Camino República Dominicana Convertirse En un país Y las mujeres Dominicanas Ya no están En eso De tener muchos muchachos No, no, no Uno y máximo dos Máximo dos Máximo dos Sí Entonces oye Lo que deciden tener A dónde vamos a llegar Pero para eso Estamos hablando De cuántos años Casi 13 millones Pero estamos hablando De 30 y pico de años Sí Creo que dice la información Juan Johnny me está mandando La información Hace unos 20 años atrás Las familias Se componían De padre Madre Y aproximadamente Un promedio De 6, 7 Y hasta 10 hijos Ahora no Ahora los que deciden Tener hijos máximos Tienen dos Bueno Aquí Johnny me está Mandando la información Dice que Una señora muerta Y el otro acompañante Grave Un carro Impactó A un motor Aquí estamos viendo Ah caramba Bueno Qué lío ese Estamos viendo aquí El vehículo Fue en la autopista Cuando vine a ver Ese Tal vez Yo no sé si es el mismo Que estábamos hablando Estoy preguntando a Johnny Que si fue en Sonador Aquí estoy viendo Hubo una persona Que se accidentó Aquí en la Duarte Jorge Jorge Peña Rodríguez Sexto masculino 71 años No posee armas Registradas Aunque dice En la cédula Policía Nacional Supongo Retiro Y lamentar aquí Solamente Lo que nos está mandando Johnny Una señora muerta Y el otro Acompañante Que está Que está grave Ay 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 Señor Mira como quedó Ese motor Señor El carro Ya ustedes Sabemos Bueno Vamos a continuar Con otras informaciones A la 8 Un minuto Jason Quiero que Ponga el video Que te mande Estamos satisfechos Y alegre Y alegre Y orgulloso Pero además De estar en cuadro De honor Fue Fue El quinto En lo que tiene que ver Con la mayor puntuación Del 1 al 5 Estuvo en el 5 De 57 Ah Excelente Estuvo recibiendo Su trofeo Por esta Esta graduación Además 15 años Israel Su premio Si 15 años Ahí en En el colegio Recibió Varios Reconocimientos Primero El reconocimiento Lo tenemos El video El reconocimiento De Reconocimiento Como Meritorio Si Se mantuvo En cuadro de honor Y el otro Pues En lo que tiene que ver Con índice académico Fue El Estuvo dentro De los 5 Que fueron los que recibieron Sus reconocimientos Además Todo Lo que conlleva Su medalla Como Bachiller La La medalla También que le Otorgaron Por otros Reconocimientos Importantes Muy bonita Como siempre La Graduación Del Colegio Monseñor Noé El pasado Sábado Creo que De la mayor Satisfacción Como yo Escribí De un De un Padre Para El hijo El hijo Para su padre En este caso La satisfacción De Que Mi hijo Ángel Manuel Un esfuerzo Conjunto Tanto De De nosotros Sus padres En el caso De mi compañera Annie En el caso Mío Porque Es Un seguimiento No es solamente De uno Sino de los dos Más el esfuerzo El esfuerzo De él Que hizo Siempre tuvo Atento Y El seguimiento Que uno le da Que es La mayor Herencia Que tú le puedes Dejar A un hijo Es precisamente Su Preparación Formación Para que Mañana Sea 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 Un hombre De bien Para la Sociedad Y eso Uno tiene que sentirse Orgulloso Y satisfecho De que Estamos Estamos Sembrando Sembrando En Tierra Fértil Y Dándole Y dejándole Repito La herencia Que es la educación Porque lo material Se lo reparten O lo gastan Y todo Se fuñó Pero cuando tú Le inculcas Cuando tú Lo motivas A que se preparen A que estudien Es apenas Un perdaño Pero ya está La zapata Para seguir En sus estudios Superiores Que para Ángel Manuel Mi hijo De parte Mío De mi compañera Felicidades Y de todo el equipo De la mañana latina Felicidades Claro Nos sumamos A esas felicitaciones Y vemos También ahí El resultado De una buena educación Desde el hogar Que no es Solamente La educación escolar Que le dan En el colegio Sino Desde el hogar Que es la más importante Y es la que se queda Grabada En la mente Y en los corazones De los jóvenes Sí Saludo para Zoraida Dizla Gracias Jason Felicitaciones Reiterada Para Mío Porque no me ha Defraudado Al igual que Aineli Que ya es Doctora Odontóloga Y trabajando Exactamente Gabriel Frías Nos saluda Mi hermana Marisora Aridio Rivas También Dice que se une Al dolor Por la muerte Del hermano De Silvestre Melba Cruz Lo demás Ya lo hemos Saludado Así que Gracias a todos Por la Sintonía Quiero Continuar Diciéndole a ustedes Que llegamos Gracias a Préstamo SIN La mejor decisión Para tu situación Luis Mejí Gerente Administrativo En la Plaza Johnny Morena 204 En el segundo nivel 829 544 1209 El dinerito Que tú necesitas Lo tiene Luis Mejí En Préstamo SIN La mejor decisión Para tu situación La doctora Etervina Santiago Jaques Es un médico Gastroenteróloga Ofrece servicio En Gastroclinic Un centro Especializado Liana Vargas 20 Edificio Emprendedores Center En el primer nivel 809 55 38 24 Y trabaja Con los seguros Salud Primer Humano Senaza Futuro Renacer Banres Reserva GMEA Monumental UASA Pali Y Metasalud Y Falma Falmativo Abonado Con los medicamentos Que tú requieres Justo al lado Del nuevo hospital Público Pedro Emilio De Machena 809 525 60 66 Y via OASA 829 638 51 55 Te vendemos El loto Y pronto Puedes pagar Tu energía eléctrica Puedes hacer Tu jugada En Farmativa Bonau El doctor Omar Santos Beato Cirujano Autopeda Traumatólogo Tercer nivel Consultorio 307 Policlínico Bonau Y los miércoles En el centro De cirugía Especialidad De médica En el municipio De Maimón 809 551 50 60 Acepta Los seguros De las diferentes ARS La constructora Inmobiliaria De La Rosalía En la confianza De tu inversión La Padre Fantina Esquina San Lorenzo De los Santos En este municipio De Guadal Recuerda que ya Tenemos la primera Vivienda De viviendas Don Ramón En la comida De tu sueño De tu sueño Y tus posibilidades Así que Puede llamar O pasar De manera personal Para que tenga Mayor Información Ahorita Le voy a decir El precio En el que anda La vivienda Para las personas Que no han estado Preguntando En la constructora Inmobiliaria De La Rosalía Y recuerda Que el doctor César Belén Excelente Médico Oftalmólogo Los jueves Mañana Italia En la clínica Monseñor El equipo Más moderno Para diagnosticar Glaucoma En tu sueño Y a la hora De una bonita Dentadura Dental Plame Una dentadura Bonita Dental Plame Centro Otológico Tiene plan Complementario Plame Especial Para maestros Conserjes Y todo el personal Administrativo En la quisqueya 59 esquina Máximo Gómez Setor Barrio Mejoramiento Social Así estamos Todos los seguros 809-525-6524 Y se ve Multiservicio 20 mantenimiento De aires acondicionado Servicio de plomería Alarmas Cámaras de seguridad Carlos Batista Gerente Te espera En la avenida Profesor Juan Bosque Esquina Niana Vargas Con el 809-296-1366 Se ve Multiservicio Y cinta SRL Servicio de ingenierías Mixtas Construyendo todo A su medida Construcción inmobiliaria Ingeniero Frank Contreras Presidente Te espera En la calle 12 de julio Casi esquina Duarte Plaza Daniel Primer nivel 809-551-9308 Cinta SRL Bien pues Vamos al cambio 8-9 minutos Regresamos Con otros comentarios De interés No cambien Que ya regresamos Pausamos Y en breve Regresamos Con más De la mañana Latina 88.7 FM Viva la pasión De disfrutar Momentos únicos En el mejor Aparta Hotel Del Cibao Camadeva Suites Disfruta el confort La experiencia Más romántica Y exótica De tu vida En Camadeva Autopista Juan Pablo Duarte Kilómetro 79 Bonao Camadeva Suites Haciendo de tus momentos íntimos Una experiencia única Por fin En Monao Hay un internet Decente Fibra óptica De white Pídalo inmediatamente Conéctate en redes Con mayor velocidad Elige un plan Que se adapte A tu necesidad Mira tu película O tu serie Favorita Puedes jugar en línea Este net no te limita De 3 a 100 megas De bajado de subida Publica rápido En tus redes Forma ininterrumpida Cámbiate a white Llama Al 809-296-8821 A nivel de fibra óptica En Bonao No existe mejor opción White Latina 88 Atención Bonao Maimón Y piedra blanca Todo lo que busca Lo encuentra en un solo lugar La nueva imagen La nueva imagen Es inversores La nueva imagen Es electricidad Audio E iluminación LED La nueva imagen Tiene las herramientas Eléctricas Y para electrónicos La nueva imagen Tiene la batería Para tu inversor Y tu vehículo También tenemos Los accesorios Para radio de comunicación La nueva imagen Ubicada En la calle Quisqueya Número 6 Entre los santos Y la independencia Todo lo que busca Lo tiene La nueva imagen Información 809-525-4616 Serientes ejecutivos Luis y Evelyn En Kunis Variedades Y Tapicentro Aquí encontrarás Desde las telas Hasta el último botón Aquello que necesitas Para emprender tu negocio Ese detalle especial Ese detalle especial Mercería Mercería Todo tipo de telas Para tu decoración Y uniformes Decoración de repostería Bisutería Materiales para fabricación De zapatos Todo para tus festejos Lo más completo En accesorios Típicos Y la más amplia Variedad De envoltura Para tus regalos Y detalles especiales Kunis Variedades Y Tapicentro Calle Duarte Sector El 90 Abonao 809-525-2919 Kunis Variedades Y Tapicentro Don Joel Coffee Shop Buenos momentos Buen ambiente Y mucho café Ven a probar Nuestra oferta De desayunos Todas las mañanas De 8 a 12 Meridiano También podrás Disfrutar Nuestro nuevo menú Don Joel Coffee Shop Calle Independencia Número 27 Frente a Scotiabank Bonao Ahora con horario Extendido De lunes a sábado De 8.30 de la mañana A 10 de la noche Y los domingos De 2 de la tarde A 10 de la noche Contacto Y Delivery Al 849-482-6004 Don Joel Coffee Shop Los mejores momentos Acompañados Con un buen café O mejor A Bonao ¡Hecho! Ahora hay mucha agua Y este es la mejor En Bonao se siente Que está Coramón Es un compromiso Por toda la gente Que haya mucha agua Y sea suficiente El agua que tenemos No debemos desperdiciarla Hay que tener conciencia Y siempre preservarla Coramón Es un compromiso De vida Ya no busco agua Ni la llevo en cubo En mi casa llega Por el mismo tubo Y es por Coramón Que ya hay solución El agua en Bonao Corre por montón Coramón Coramón Corporación de acueductos Y alcantarillados De Monseñor Noel Aquí por menos Te echan más Te rinde más Con mejor calidad Cuida tu bolsillo No te quede atrás ¿Dónde es? Los Cibaogás Te atendien rápido Sin demora Y como clientes Siempre te valoran Y si tú estás bien Aquí nada pasa Servicio a domicilio Y lo llevan a tu casa Los Cibaogás Los Cibaogás Los Cibaogás Servicio y seriedad Aprobada Autopista Duarte Kilómetro 91 La Ceiba Bonao Con servicio a domicilio Gratis Llamando Al 809-296-6857 Abierto Las 24 horas Pa' que te rinda Más Más Vamos junto a ti Porque tus sueños Son la inspiración Que mueve a todo un pueblo Al ritmo del desarrollo Por eso Coot de Mon Cree en tus propósitos Y te ayuda a lograrlos Paso a paso Coot de Mon Va al compás De comunidades Y asociados Por el camino Del progreso Y bienestar Apoyando sus emprendimientos De ecoturismo Inmobiliarios Generación de empleos Compras de bienes Y en su formación Como capital de éxitos Asóciate Y cuenta con nosotros Sabemos cómo hacer Lograr tus metas Y subir a la cima Peldaño a peldaño Coot de Mon A ritmo de tus propósitos Se acabó el andar a pie El vehículo que necesitas Para movilizarte A cualquier lugar del país Lo tiene Rencar Suriel Rencar Suriel Con vehículos confortables Y seguros Rencar Suriel Calle Chanchito Díaz En Juma Bonao 809-749-5206 Y 849-360-4230 Ese vehículo que buscas Está en Rencar Suriel ¿Has soñado con tener en tu casa Una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene Porque tus gustos son los nuestros R&R Mármol también se especializa En la fabricación de topes Para cocinas en granito natural importado Y topes de diferentes modelos Para darle a tu baño La elegancia que buscas R&R Mármol Con grandes especiales Todo el año Y financiamiento garantizado Al más bajo interés Para pedidos Llámanos 809-296-2090 O visítanos en La Delicia Residencial Villa de las Hortencias Bonao R&R Mármol Tus gustos son los nuestros Latina 88 Jallaco Por buen camino Tú vas Con gente trabajadora Y de mucha honestidad La basura en mi Jallaco No se ve por ningún lado Ya Jallaco Estás muy limpio Todo luce muy cambiado En Jallaco La gente sabrá A dónde se invertirá Cada peso Porque Willy Céspedes No come cuento con eso Con sus calles, sus aceras Parquecitos y caminos Qué contento está Jallaco Y felices los vecinos Jallaco cambia Y hay que ver Mucho trabajo En lo que hay que hacer Distrito Municipal Jallaco La Ceiba Con transparencia y trabajo Jallaco cambia Roque Geraldi Peluquería Roque Geraldi Peluquería Es la institución del estilismo En Bonao Y toda la región Más de 30 años de experiencia Nos confirman como la peluquería De más alto nivel Respeto y profesionalidad Roque Geraldi Peluquería Cortes modernos Ejecutivos Y el mejor trato Para nuestros clientes Haga una cita ahora Al 809-525-2558 O al 809-392-9866 O visítanos En la calle Duarte Número 124 En Bonao Roque Geraldi Peluquería Estilismo al más alto nivel Lucir bella y elegante Es sinónimo de visitar Salón Perla Salón Perla Uñas acrílicas Con los mejores diseños Lavado, corte y peinado Con su línea exclusiva Perla Grisel Salón Perla Aniana Vargas Plaza Emprendedores 829-786-0531 Y 809-697-8435 Deja tu belleza En nuestras manos Salón Perla Hoysel SRL Asesoría migratoria Para visa americana Reserva en hoteles Nacionales E internacionales Hoysel SRL Segundo nivel De la Plaza Wasis Ball Suite 209 Teléfono 809-525-3134 Josefina Lora E hijos Te esperan En Hoysel SRL Electromecánica Frank y Viembo Reparación y venta Utilizamos las últimas Tecnología Con sistema Computarizado Para el diagnóstico De tu vehículo Los problemas Eléctricos De tu vehículo Los resolvemos En Electromecánica Frank y Viembo Calle España Número 56 Bonao Teléfono 809-525-5204 Se ve multiservicios 20 y mantenimiento De aires acondicionados Servicios de electricidad A plomería Instalación de alarmas Cámaras de seguridad Redes de computadoras Soporte tecnológico En general Entre otros Carlos Batista Querente Avenida Profesor Juan Bosch Casi esquina Aniana Vargas En Bonao 809-296-1366 Y 809-710-1366 Se ve multiservicios En el aire La mañana latina 88.7 FM Y en 8.20 minutos El pasado viernes Se estuvo realizando Una importante actividad De la Cámara de Comercio Y Producción Un encuentro Con comerciantes Empresarios Emprendedores Y bueno Estuvimos por ahí Un rato Por el público Que estuvo ahí Podemos decir Que la expectativa Que ellos Tenían Se cumplió Fortaleciendo El consumo local Donde participaron Ya la persona Que le he mencionado Francisco San En su condición De presidente De la Cámara Y los demás Estuvieron Agradeciendo A las personas Que estuvieron Ahí Esto busca Fortalecer El comercio local Y que la gente Se interese En comprar Y comercializar Lo que se produce En Monseñor Bueno la actividad Bueno la actividad Decir que si Estuvo Para Lo que fue La Las expectativas De ellos Como Cámara De Comercio Pues Creo que No se si Jason No puso La imagen La imagen No sea No me la pusiste Bueno Vamos a descartar Eso ya Por razones De tiempo Salvo que Tú la pueda Poner Para ver Un poquito De lo que fue La actividad Precisamente De la De la Cámara De Comercio De la Cámara De Comercio Que fue En el Falcón Do Club Zoraida Dizla Nos saluda Gabriel Frías El ingeniero Roberto Ortiz Que dice Que la temperatura Está tan alta En 117 Fahrenheit Allá Que frío Un huevo Usted no vi Un video Que puse Sí El frío Un huevo De tal Sandra Marte Desde Pensilvania Nos está Saludando Y bueno Repito Ahí en el Ahora sí Estamos viendo El video Ahí con el video Nos damos cuenta De que Un público Bueno Buen concurrido Bien concurrido Sí Este almuerzo Tuve un Ratico Y luego me retiré Pero ahí Estuve escuchando La disertación De Francisco Sanz Y de Otra persona Que vino Fuera de Buenao Que también estuvo Hablando Con relación A la importancia Que hablando De eso Veo muchos jóvenes Ahí O sea Muchos emprendedores Y empresarios Locales Que hablando Hablando De De jóvenes De empresarios Emprendedores Me estuvo Escribiendo Creo que Gustavo Acosta La pasada Esta semana Como que No se Si lo Dijimos Aquí Que A los Empleados De Falcón Brilla Los Semanales Los Desvincularon Pero Los mensuales No Y creo que Tienen dos Quincenas Atrasadas Y Como que Vuelve El problema Dicen Que Que Lo Que Quieren Que Se Tieren A las Calles Otra vez Y la Otra Es Que Me dijeron Ayer Como que La Empresa Dos Ríos Ha Cancelado Más De 200 Personas En Estos Días Una Situación Difícil Porque Es La Segunda Fuente Más Grande De Empleo Que Hay En Bonao Si Me Dice Que Más De 200 Empleados Fueron Han Sido Cancelados Ahí De La Empresa Me Me Gitaría Hablar A ver Si Si No Tengo El Contato Con Amigo Puño Del Sindicato Para Ver Si Mañana Escuchamos Las Dos Campanas Vemos La 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 Autorizada Usted Sabe Cómo Cómo Se Mueven Con Esas Empresas Así Es Que Bueno Pero Ahí Ya Usted Sabe Habrán Lluvias En La República Dominicana Incluyendo La Provincia Monseñor Noel Para Hoy Lunes Está Previsto Que Por Favore Que No Se Quede El Videito Sigue Israel Del Acidente De Ya Decimos Los Efectos De Una Onda Tropical Próximo A Las Antillas Menores Se Sentirán En La República Dominicana Provocando Lluvias Conforme Al Informe Del Tiempo De Oficina Nacional De Meteorología Desde Hoy Lunes En La Mañana Se Preven Que Se Presenten Chubascos Pasajeros Sobre Sectores De Las Provincias María Trinidad Sánchez Samaná Puerto Plata Así como En Barahona Pedernales El Sur Del Territorio Nacional Y También Para Horas De La Tarde En San Pedro De Macorís Monte Plata Sánchez Ramírez Monseñor Noel Y El Gran Santo Domingo Miren 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 El Miren Vehículo Gracias A Yoni Que Nos Mandó Miren El Vehículo El Motor Quedó Debajo De Ese Carro Que Fue Empatado Una Persona Muerta Y Otro Resulto Herido Que Iban En Una Pasola Saludos Para El Amigo Alex Amigo Alex Abreu Que No Da Seguimiento Miren La Imagen Bueno Pues Quiero Recordarle Que Llegamos Como Siempre El Programa Gracias A Nuestros Patrocinadores A La Sultidora Castillo Abreu Y En La Privada 26 Sultidora Bueno Precios Saben Ellos Manuel Castillo Abreu Y El Comandante Vitilla 809 525 53 63 De Agua Gre Calidad Insuperable En Santiago 4 En Reparto Yuna Tú Necesitas Luis Mejía En Prestamos SIN La Mejor Decisión Para Tu Situación 829 544 1209 La Doctora Estelvina Santiago Jaques Médico Gastroenteróloga En Gastroclinic Aniana Vargas 20 Edificio En Prometedores Center En El Primer Nivel De Farma Farmativa Bonau Justo Al Lado Del Hospital Público Farma Farma Farmativa Bonau El Doctor Omar Santos Beato Cirujano Constructora Inmobiliaria La Confianza De Tu Inversión La Padre Fantino Esquina San Lorenzo De Los Santos Y Doctor San 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 Unitar En La Clínica Monseñor No El Señor Pues Por el Día De Hoy Nosotros Hemos Cumplido Con El Compromiso De Llevarle Todas Las Informaciones De Interés Verónica Ramírez Buen Día En Bonau Esas Dos Empresas No Serán La Única En Reducir El Personal Bueno Nos Vamos Mañana Si Papá Dios Lo Permite Regresamos Con Usted Jason Jiménez Eficiente En Controles En La Parte Técnica En Los Comentarios La Producción General De La Mañana Latina Félix Guerra E Israel Bendiciones En Breve Ramo Dios Libro Y Hasta Aquí Por Latina 88.7 Termina La Mañana Latina El Primer Matutino De La Región Noticias Comentarios Análisis Reportajes Entrevistas Y Más La Mañana Latina La 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 88